El pasado 22 de septiembre se decidió suspender la huelga de la Universidad Nacional de Cajamarca y el día de hoy se reiniciaron las clases con toda normalidad. Lo mencionó Iván León, presidente de la Comisión de Licenciamiento de la UNC. Sí, se levantó la huelga prácticamente el día viernes de la semana pasada. Hoy ya las clases están desarrollándose con toda normalidad. El 20 de octubre hay una reunión entre la Comisión Técnica y la Dirigencia Nacional de la Docencia Universitaria en el Ministerio de Educación para ajustar las propuestas que el propio ministerio ha hecho en relación a las peticiones de los docentes universitarios. ¿Tienen alguna información al respecto? Sí, hay un ofrecimiento por parte del gobierno de un aumento de 700 soles para el profesor auxiliar y asociado y de 500 soles para el profesor principal. Además, la posible o la probabilidad de nuevamente poner en ejecución estas bonificaciones por sepelio y luto. Y lo que es más importante, para una jubilación o cese digno de los docentes, porque luego un profesor principal que tiene un promedio de 5.000 soles cuando sale al cese no va a tener una percepción más de 1.200 soles. Entonces está buscando que la compensación por tiempo de servicios sea con el promedio del sueldo de un año, del último año de trabajo. Eso significaría un incremento, si no sustancial, pero significativo para que pueda retirarse, porque hoy, por compensación de tiempo de servicio, por 30 años de servicio, por ejemplo, le dan 2.800, 2.900 soles. El gobierno central tiene propuestas de aumento de sueldos para los docentes universitarios. Se espera el cumplimiento de los ofrecimientos del gobierno central, ya que el 20 de octubre se realizará otra reunión para revisar las peticiones de los docentes universitarios. Efectivamente se ha suspendido porque de no concretarse los ofrecimientos del gobierno central, que probablemente se firmará el acta correspondiente el 20 de octubre, se está esperando al 20 de octubre. Pero siendo un ofrecimiento del propio gobierno en estos términos y aceptados por la dirigencia nacional, creo que no va a haber ningún problema.